hola hola bienvenidos de nuevo a esta parte de n4speed underground 1 el gameplay comentado por mí de batman 96 iniciemos con este torneo porque aquí fue donde terminamos en el vídeo anterior espero que en esta ocasión en este vídeo en esta parte no me estrellé tantas veces y tan pendejamente y no pierda carreras por confiado tenemos un torneo un torneo de circuito tenemos will brad jackie que son nuestros oponentes son dos neón un toyota supra y el otro no lo alcancé a ver luego aquí en la tabla de posiciones no di cuenta es un subaro impreso bueno sección limpia vamos bien mantengamos ahí la distancia a la derecha cuidado ahí con la camioneta cuidado con esta otra camioneta bien esto prácticamente me recordaba las primeras carreras del juego algo breve sencillo ya si pierdo es por pendejada mía o ya porque pues el oponente literalmente me haga chocar me haga perder mucho el control del carro suelto freno lo dejo ir y así es como se coge esta curva en la mitad de la curva fue que acelere lista la primera vuelta falta la última sección limpia por tres el que me sigue le llevo casi dos segundos de ventaja y si se alcanza a entrar sección limpia por tres eso me da mayor puntos de estilo a la derecha no importa no importa este es el circuito si en la primera vuelta quedé primero pero en la última quedé en el último lugar me embalé que viene de tarjeta el toyota supra un carro muy bueno un carro muy veloz pocas veces lo he manejado pero tiene su sabor y es muy bueno carajo el nitro el nitro el nitro me choqué me choqué me choqué me perdí bueno esta es la primera vuelta nomás esta es la primera carrera ay no hemos empezado muy bien en esta ocasión no sé si será que me estoy volviendo viejo y malo para los juegos espero que no si bien te carrera lo de la izquierda es un atajo lo de la derecha es lo normal pero me quiero ir por acá primero y afortunadamente lo hice bien para no chocarme a no jodas no tengamos la silla el primero la llevaba casi 5 límites de ventaja retomemos ay lo cogí mal bueno ya ahí retome ya este no me cogió tanta ventaja voy a coger hacia la derecha para ir a la fija y no estrellarme izquierda izquierda eeeh ya me tocó así allí voy a la segura en estas burbas freno suelto y ahora sí gracias porque me vieron el atajo no quería perder velocidad ahora que inicié ah no 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 que es eso no me quería ir por encima porque por encima pierdo mucha velocidad ey alguien que me diga si ya me estoy volviendo viejo para esto a ver a ver yo he casi ido sin nitro porque esta es prácticamente la única recta que hay en la primera carrera quedé segundo aquí no se de que voy a quedar izquierda izquierda derecha derecha Toyota Supra hola como estas no cojas a la derecha ay porque te cerraste taxi si pues mi idea es no quedar el tercero aquí 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 segundo primero primero nooo porque te cerraste este carrito pendejo ay yo hubiera que haber primero man a nivel global como voy sí llevo 12 puntos al igual que el Supra bueno no muy mal siguiente carrera espero ansío y anhelo ganar la siguiente carrera y que los carros no me cierren tanto esto en nivel fácil o medio no no sucede tanto la verdad pues los carros particulares no se cierran y el cálculo que yo hago siempre ha sido preciso yo sé que aquí no voy a perder aquí si quedo de primero vamos a la derecha un tornado tan sufrido estos últimos videos que he hecho en las últimas carreras me ha ido muy mal sáquese usted de ahí anda la osa izquierda izquierda toma lo tuyo y aquí listo vamos bien no tenemos pues la ventaja que uno diga uy sí que bruto la ventaja del siglo no pero 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 vamos de primero llevamos un segundo de ventaja no importa aquí a la izquierda con calma con su avana y su cristillo déjame más impulso sí que chocando conmigo en la parte de atrás que es lo que necesito que me dé más impulso por ese choque tan pendejo que usted me da bueno última vuelta espero no perder así fue en la primera iba muy bien en la última vuelta llegando como a un cuarto de distancia de la meta pum 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 nuestra lleva vamos bien aquí a la izquierda aquí a la derecha aquí a la izquierda o con el camión la gemoneta o con este carro que fue que me cerró ahorita no el mismo pero por el diseño no si me va a cerrar ciérreme bien entonces si me va a cerrar ciérreme bien entonces a ver hay que saber maniobrar aquí aah ya perdiste toma tu izquierdazo Si no me cerraron bien Si no me empujaron con ganas Ya se embalaron Este punto a mi siempre me ha dado mucha dificultad Cuando yo era más pelado Siempre me ganaban No te puedo creer que me haya ganado al final No, 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 no Ahí viene uno de atrás Ese está más reñido Ay, 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 ay Canta y no llores Cielito lindo No me abandones que quedamos de primeros Creo que era la última carrera Si, en efecto Mejora de nivel 2 del motor De suspensión y de las llantas Hagamos una hora de una vez No me demoró mucho Nivel 2 Toda cualquiera No me voy a poner a Troncar mucho con eso Y el último de las llantas No, no, no Stock no Listo Eliminatoria Que alguien me diga Si ya es tu viejo El de la derecha es Chad El de la izquierda No me acuerdo quién es Creo que es José Ah, no, ninguno Se separa mucho a Chad Tengo una obsesión con Chad Créanme que sí Algo de las carreras con él Eso es Qué sufrimiento para mí O bueno Era un sufrimiento Espero que esta vez no lo sea Con las mejoras Podemos notar Que el carro está Mucho más rápido Tiene mayor agarre Mayor derrape Fue una buena mejora Y ya no hace tanta bulla Excepto, claro Está en los altos Porque el carro Se revoluciona Y toca meter el cambio Al contrario Pues disminuir el cambio No, taxi eso Con tres vueltas Lo normal de la eliminatoria Selección limpia Por dos Y ahí está la primera Suelto Muy bien Me gusta porque Ya tiene mayor agarre Cuando suelto el acelerador Antes no era tan así Derecha, izquierda Derecha Voy a mirar Si es posible Colocar de pronto Alguna Canción Aquí en el juego De pronto Algún remix O algo Que no Infrija derechos de autor Pero la verdad Prefiero no hacerlo mucho Por el mismo tema Que no quiero que YouTube Me empiece a molestar Por eso Si no lo dejo así Simplemente Con el sonido del carro Pues de la carrera Y mi voz Ahí está cerré Ah, parezco un niño chiquito Haciendo Ese Ven uno Como pierde Pendejamente Ah, te equivocaste Entrando en la curva Ya te tomé ventaja Aquí Sube Muy bien Ya subiste Te embalaste Ahora no me puedo Volver a estrellar Lo tengo muy pegado Aquí Dejemos que lo haya Por allá Yo sé a dónde Le puedo sacar La delantera Si no se Chocan esas Aquí se embaló Miren lo que les digo Esa es una curva muy abierta Por ende Por ser tan abierta Se hace más larga Y me dio posibilidad De ganar Sigamos El circuito Con KURT Este es otro Boss Otro jefecito Que no se encuentra Mucho claro Que con este No sobró Casi tanto No me acuerdo Si es de la izquierda Creo que KURT Es el de la izquierda El de ese Nissan Sentra Tres vueltas Circuito Ay que me va a hacer chocar No me pueden ver quieto Porque ahí me aprovechan Para hacerme chocar Vale dale Con toda la moral Del caso Que vas bien Tres segundos De ventaja Que va en segundo lugar Frena No importa No importa Que entremos de rapa Es un truco Que aprendí De perro viejo Después de tanto De luchar en esas curvas No importa Que me pegara mucho El muro Me sirvió Me sirvió para Mermar velocidad Y acá A ver Espero no cometer La misma burrada De ahora O en el otro video Ya ni me acuerdo Creo que era en el otro video Eso es No salió de la mejor manera Pero voy punteando Voy punteando Este es el Supra Toyota Supra Acérquese Acérquese más Que lo necesito Cerquita Aquí perdió Esa curva Se lo comió De ahora No salió No salió También Vamos a ir Ayayayayayayaya Ayayayayay Ayayayayayaaa más Ah, te embalaste Te embalaste No me voy a ir por allá Por aquí voy más seguro y más a la pie ¿Es bueno entrar en ese atajo? Sí, pero cuando está uno saliendo acá Tiene que tener cuidado de cómo sale En especial si los rivales dejaron algo atravesado ¡Eh! ¡Qué elegancia de agarreome! Truco ahí está Antes de entrar del todo a esa parte de tierra Soltar el acelerador y frenar un poco El carro va a estar con impulso pero derrapando Y cuando vas a coger la curva ya hacia la derecha Para retomar la autopista Frenas un poco y aplicas freno de mano Ya el carro se agarra lo suficiente en esa curva Muy bien Muy bien Me desbloquearon un vinilo único Luego miro cuál es Y hagamos este derrape Vamos a ver qué tal nos va normalmente Soy muy bueno en los derrapes No sé por qué Según la ocasión de haciendo el gameplay Me está yendo muy mal Parece que nunca en mi vida he derrapado Vamos Necesito que en vez de letras amarillas se pongan naranjadas Que es donde me da el bonus y me aumenta Eso es Y eso No, en segundo lugar no No, 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 no A ver, pues quería tener la mejora Ya tenías mejor agarre, ¿qué pasa? Eso es, hay que retomar en forma Dale, dale, dale que sí Vamos a ir mil puntos debajo Tengo que retomar la tercera vuelta No me puedo confiar Eso es, eso Entonces ahora aquí mínimo diez mil Así fue Mantengamos la posición Y Lola no nos va a ganar Va a ganar prácticamente por dos mil puntos Y si no puede ser esto No importa, no importa Aquí retomo No te abras tanto Manténelo De segundo lugar Gané 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 Gané, díganme Que gané No sé si gané o no Ay, hombre Me ganó por tres mil puntos Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Esta vez con mejor agarre A ver A ver pues Y Y No Sin palabras para esa curva Ahí mínimo se me adelanta Ya llevo siete mil Y ya llegué Ya llegué A unos quince mil Llegué en el palo Con el resultado A ver A ver A ver Eso 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 No Pero Únicamente nos doblaron Ya Como quince mil puntos de venta O me compongo aquí O No me compongo La verdad Se quedan las tupias Ahora sí Voy a ganar Crean en mí Crean en mí Crean en mí Vamos Que carro Tiene que ser No No puedo saber Eso es El truco está Encerrarse Cerrarse Se va a derrapar Pegado a estas líneas A ver Eso Eso Pues bien Pues bien Un rsx Un rsx Como prefieras llamarle Ese carro No lo tengo En mi base de datos De carros Luego miro Cuál es Cuando me está acercando Lola Hay que moverse mejor Hay que moverse mejor Uy me gusta Ese garrapezo Me gusta Eso Dos mil Cuatro mil Cinco mil Ah Un poquito Y Y Ahora retomar Eso Síguelo ahí En curva Bueno Casi Aquí Seventa y cinco mil Y hasta la última vuelta Así Seventa mil puntos Y Lola Lleva Cuántos Seventa y cuatro mil Bueno Esta es la vengana Ganza Lola Vamos Vamos La vaca Lola La vaca Lola No me hace la canción Pero sé que hay una vaca Que se llama Lola Vamos 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 82 mil Voy a vivir para el 64 68 Y Hemos ganado Ganamos Ganamos Con 86 mil Puntos 87 mil 86 mil 485 Puntos Versus Lola 72 mil 950 Puntos Hemos ganado Detrás estos niveles Uy Buen carro Que me desbloquearon Nissan 240 SX SE Y ya soy el número 9 En el derrape Tras muchos choques Accidentes Pendejos Porque me hicieron chocar Por mirar para atrás Porque perdí el derrape Dos veces Bueno Perdí una vez Y el otro lo repetí Porque sabía que me iba a ir mal Dejaremos esta parte hasta acá Si te gustó el video Dale like Si crees que estoy viejo Ya con estos videojuegos Dale like También suscríbete a mi canal Si ya lo hiciste Comparte el video O Recomiéndalo Con alguno de tus conocidos Y recuerda Mantener activa La campana Para recibir la notificación Desde cuando suba Nuevos videos Por hoy se despide Este viejito Que va a pensar Va a mediar mucho Que es lo que le pasa En los videojuegos En especial En el Fuerza Speed of Underground 1 Algo que siempre Me ha gustado desde niño Y ha sido muy bueno Así que Hasta la próxima